vamos a hacer la prueba mira esta ronda el Vactor está el Cogflow en medio y este dice adelanto medio cuando lo vas a escuchar con adelanto medio si te metió en el garage aquí adelanto medio dice Vactor y el que adelanto fue este son re mentiras, son re chiquitos mira los peces si lo maté a One si mira, mira, mira